Las lluvias de las últimas horas han ocasionado diferentes inconvenientes, sobre todo para los transportistas que se han encontrado con inundaciones en las calles que utilizan para llegar a sus diferentes destinos. Uno de los pasos vehiculares de constantes inundaciones es el redondel que lleva hacia la calle antigua Atonacatepeque en Soyapango. La considerable cantidad de basura que hay en los tragantes hace que estos colapsen generando grandes inundaciones y por ende carga vehicular. Muchos de los motociclistas tuvieron que maniobrar y utilizar la acera para poder pasar la calle. La verdad que quizás el tragante es muy pequeño, digamos el nivel de desalgo, por eso probablemente se esté tapando. Por otro lado, en horas de la madrugada, comandos de salvamento se hicieron presentes en el río El Arenal, en la colonia Málaga, para verificar que el nivel del agua fuera moderado y se mantuvieron en constante monitoreo. Vamos a estar pendientes ahorita por si es necesario, pues, por lo menos alertar a las personas. Pues hicieron una ronda, fueron a verificar y hasta el momento, pues, no ha crecido nada de lo que es ahí. Horas más tarde, en la colonia San Antonio, número 4 de San Marcos, comandos de salvamento se hizo presente para verificar que una cárcava en mantenimiento no fuera a tener derrumbes que afectaran a las casas más aledañas. Podemos ver que ya comenzaron con las labores, ¿verdad? El trabajo del Mocua, pero igual con estas lluvias que han caído, pues, peligran también que la carga vacía, lo que es creciendo más, vaciándose más grande y afectando, pues, más casas. Y por si fuera poco, un derrumbe en el kilómetro 18 en la carretera al Puerto de la Libertad, en Loma Linda, también fue provocado por las constantes lluvias. Precaución si usted debe transitar por esta vía. Imágenes de José Delgado y Gerardo Borja. Noticiero Hechos, Melisa Galicia.